Mario Tanque One Churro One Deporto Teme Glicemen Mario Pero Mix a mafia Y el Distrito Remix Mario no come Mario Pero no come perro Lleva mis No mantenemos real Aquí no hablamos al preso La persona que hace Termino el receso Mario no come Mario Pero no come perro Lleva mis No mantenemos real Aquí no hablamos al preso La persona que hace Termino el receso Barrio no come barrio Ni perro come perro Aquí estamos unidos Venimos todos del geto No veas mi aspecto Respeta que respeto Las acciones que tomas En otros tiene reflejo Acribir el sistema Nos quiere cegar contentas Babilonia quema Sigue tu propia senda Boom 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 Reguema y Weapon Traemos en la boca fuego Como jugador Boom 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 Reguema y Weapon Traemos en la boca fuego Como jugador Movimiento expreso Libera presos Decesos Empezó la clase Se acabó el receso Entre gitanos No nos leemos las manos Somos hermanos Sabemos a dónde vamos Caras vemos Intenciones Conocemos Entre caníbales No nos comemos Mi micrófono No van es mi tradición Aunque cuentas la intención Mas no debes de fallar En un babilón violento Por un quinto Tengo un receso Tengo un receso Tengo un receso